Esta es una frase del propio documento que resume la recomendación y como pueden ver dice que antes de implementar una estrategia para vacunar niñas, niños y adolescentes hay que considerar alcanzar una cobertura alta de esquemas primarios y refuerzos según se requiera para optimizar el impacto de las vacunas en los grupos de mayor prioridad como las personas adultas mayores. Es inconfundible la recomendación de la OMS en este sentido. Veamos cómo lo hemos hecho en México. La siguiente es la misma tabla con los datos mexicanos. Adultos mayores, personal de salud que tenemos coberturas de 87% en el esquema primario, 53 y 84% en los refuerzos. Hemos avanzado muy bien en este segmento. De prioridad alta, esquema primario 98%, personas de 50 a 59, llevamos menos tiempo con el refuerzo, pero ahí vamos avanzando, ya llevamos 11%. El personal educativo 87%, el esquema primario y ya tenemos 75%, tres cuartas partes del personal educativo cubierto. En prioridad media, el esquema primario 74% y estamos, son personas de menos de 50 años, estamos apenas iniciando los refuerzos en esas personas. Y prioridad baja, y no obstante que sea prioridad baja, nosotros ya incorporamos hace mucho tiempo niños, niñas, adolescentes de bajo riesgo, los personas saludables. Llevamos la mitad, 48%, pero para este grupo nosotros establecimos 15 años en adelante. Posteriormente incorporamos a los de 14 que cumplen 15 durante 2022. ¿Por qué razón pusimos ese punto de corte y no incluimos 13, 12, 11, 10, etcétera? Vamos a verlo. Esta gráfica que ya la había yo presentado hace tiempo, nos muestra la evidencia. Esta es la mortalidad por 100 mil habitantes. En personas, niñas, niños, adolescentes de 12, 13 y 14 años, la mortalidad es 0.5 por cada 100 mil personas.